Este jueves 11 de agosto, el fiscal general Merrick Garland mencionó que el Departamento de Justicia ha pedido a un tribunal que revele la orden que el FBI recibió antes de registrar la finca del expresidente Donald Trump en Florida. También expresó que dado el intenso interés público que presenta el registro de la residencia de un expresidente, el gobierno cree que estos factores favorecen el desbloqueo y aprobó personalmente la orden que forma parte de una investigación en curso del Departamento de Justicia sobre el descubrimiento de registros clasificados de la Casa Blanca recuperados en la casa de Donald Trump en Palm Beach, Florida, a principios de este año. El fiscal explicó que copias de la orden del registro y del recibo del FBI de los archivos fueron retirados de la propiedad y actualmente se encuentran en manos de la abogada de Trump. Asimismo, criticó los ataques infundados que ha sufrido el FBI tras el cateo y recalcó que no se quedará en silencio cuando se ataca injustamente su integridad, ya que los hombres y mujeres del FBI y del Departamento de Justicia son servidores públicos dedicados a proteger los derechos civiles.